Hola gente como va bienvenidos a este canal 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 le vengo a dejar un regalito de navidad espero que les guste el juego que estuve probando en la semana es un juego sencillo es tipo como el tiro al pato que les había dado antes que era un solo nivel bueno tiene un montón de niveles tiene un montón de mejoras tenes que tirar portales para matar el pato usar la física o sea empujar una caja para que el caiga arriba del pato y se muera por ejemplo la pelota la potencia y el ángulo para que caiga bien y matar el patito pobrecito así que yo ahora les voy a mostrar un nivel tiene una selección de menú miren que lindo a medida que van avanzando se van desbloqueando los niveles por ahora hay 10 niveles pero le ibas a hacer infinidad a medida que se me van ocurriendo voy a ir actualizando haciéndolos mejor voy a mejorar los gráficos un poquito el menú que está medio soso ahora pero bueno el tema era regalarles para navidad algo vamos nivel 1 a 1 tarda un poquito en cargar acá acá tengo que poner un loading alguna mierda pero bueno el juego es funcional completamente yo ya lo probé este mil veces ya la tengo re clara aprieta el botón ping sale cuanto más fuerte apretas o sea cuanto más tiempo lo mantenés más potente sale la pelota le damos neck acá hay que matar estos espacios tenemos bolas limitadas tenemos tiempo límite si se nos va el tiempo perdemos entonces hay que tener cuidado saca a dos ahí está todo muy lindo no pierdan no saben como yo que voy a perder ahora porque si un boludo no me ganan le damos neck y por ejemplo a este les voy a mostrar este nivel ustedes ahí tienen como un espejo los patos no son ahí los patos están atrás de esta cosa acá entonces vos tenemos que usar el rebote para matar el pato ¿ves? así que no se supo y el espejo ahí se lo tienen como referencia y ahí me ató a los patos bueno gente espero que les guste el juego disfrútenlo más adelante voy a hacer ranking online cosa de que empecemos a competir así es en gameplays y todo eso bueno espero que les guste que lo disfruten lo descargan de la descripción van a la página de GameShot que ahí lo descargan o lo pueden jugar también a la misma página de GameShot bueno gente que lo disfruten feliz navidad para todos chupense todos una buena sidra esta noche pásenla bien que papá no les traiga muchos regalos así de grande así se lo meten en el pesebre y bueno gente suscríbanse a este canal compartan así yo puedo seguir haciendo juegos porque cuanto más lo difunden más ganas me andas el juego ¿entienden? está buenísimo, ahí viene, luego denle like, compartan y nos estamos viendo ¿en dónde? en este canal, canal, canal